La guerra que en el mundo les os pasa de legal, de legal Uy María, déjame los días, pide que tu madre no llame la policía Anda María, que te quiero vida, tengo muchas ganas de probar tuña tortilla Dinero, dinero, no tengo dinero pero tengo amor María Dinero, dinero, pide que tu madre no llame la policía Dinero, dinero, no tengo dinero pero tengo amor María Dinero, dinero, pide que tu madre no llame la policía Dinero, dinero, no tengo dinero pero tengo amor María, ¿cómo estás con los ojitos? Dinero, dinero, pero no puedo ir a su bebé Dinero, dinero, la policía Dinero, dinero, y dinero, etc. Dinero, dinero, traigo, por lo que pas